Vale, estamos de vuelta Estamos de vuelta Estamos de vuelta Se me ha petado El OBS Pero se me ha petado Me ha dado un error De De codificación No sé que su madre me dice Me decía Y es que me petó El juego completo Me hizo petar el ordenador entero Se me puso todo en negro Y se me quedó Se me quedó bobo Y cuando ya había Ya tenía recuperado Twitch Ya tenía recuperado el Playstation Now Y tal Intentando iniciar el stream Otra vez Y me seguía dando error de codificación Error de codificación Tuve que reiniciar el OBS Fallos que ocurren La tecnología La tecnología Que nos odia La tecnología Que nos odia Se me cayó el OBS El OBS El OBS Me dio un error de codificación Y hizo que se me petara Todo lo demás Tuve que reiniciar Twitch Tuve que reiniciar el Playstation Now Tuve que reiniciar Todo Y bueno No me di cuenta No me di cuenta Que Pues no me llegó Un aviso De tu tuit Tío Me llegó un aviso De que alguien me sigue Pero no me llegó El tuyo Tío Pero bueno Sabemos como funcionan Estas cosas No No me ha llegado Nada de nada Pues nada El problema fue Que se petó el OBS Y me lo tiró todo abajo Y yo intentando empezar Vaya Y ahora Se me Yo intentando Intentando empezar Y yo Dándole a iniciar El stream Iniciar el stream Y Error 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 Y tuve que Cerrar el OBS Y volver a abrirlo Ah Tú eres el muchachote Este Que me siguió Pues no me llegó No me llegó Mensaje tuyo Neno Claro Viti Es verdad Viti Joder Y que Se me había No Pues Pues no tengo Mensaje tuyo Pero bueno Gracias por seguirme Bienvenido a la familia Como comprenderás Como Bueno Como comprenderás No Como verás Retuiteo Más que otra cosa Y mucha mierda Mucha chorrada Pues vamos a seguir Pues vamos a seguir un poquito más Porque me ha dejado Muy más sabor de boca Esto Yo quería acabar Ese puzzle A ver Que mucho más no Porque ya va siendo Hora de De Ponerse a preparar la cena A cenar Y estas cosas Pero Pero ese puzzle Yo quería Quería acabarlo Concho Vaya momento Que se tuvo Que escogió Para petarse A ver Mientras carga Y no carga Vale Vuelvo a estar aquí Pues entonces Estamos más o menos Igual Porque yo se supone Que tendría que Supone que tendría Que utilizarlo Para avisar Más de las cosas Y tal Y luego al final Siempre se me olvida Al final Siempre se me olvida A avisar estas cosas Pero bueno Ah pero ya mira Ves Entre Entre que uno Otro y lo de más allá Ya se me ocurre una cosa Ves Yo creo que va a ser Como Se me acaba de ocurrir A mi El El percal A ver si A ver si Si va como Como yo creo No No al revés Vale Vale ¿Qué ocurre? Me ha dado Me está dando Un error Que desconozco Vale Igual no lo tendría Que haber hecho así Igual lo tendría Que haber hecho Desde aquí arriba Eso es Esto Esto me congratula A mi Esto se me ocurrió Mientras Mientras iniciaba El juego Y toda esta pesca Y entonces Ahora cortamos La cuerda Y hostión Hacienda de tráfico Así 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 Esto está muy bien Tarde Tenía que haber saltado Primero Tenía que haber saltado Primero No vale Esto más o menos Ya lo tengo Así Pasa que hay veces Que te pasas De precavido Y dices tú Me voy a tomar Con calma Para tal Para pascual Para que no Me muera Así Tan fácilmente Y por ir De precavido Se mueven Cosas Que no se tienen Que mover Y ahora No es por aquí No me puedo agarrar Por ahí No me dejo pasar Caspita Que me parece Un poco Mucha altura ¿Ves? Era mucha altura Me parecía Mucha altura Si hubiera alguna manera De poder empujar Un poco por aquí Y pasar por ahí Pero 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 No me dejo ¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! I don't understand... Vale, sí, que tengo que llegar ahí, lo tengo clarinete, ¿sabes? Pero, no sé cómo... ¡Hum! No, por aquí no me deja agarrarme... No, no puedo descolgarme... Me cago en la leche, Merche... Porque por aquí otro camino no hay, ¿verdad? No. 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 Yo juraría que en ese saliente de ahí está como para poder agarrarme con los piolets... Pero no se me sujeta, ¿sabes? ¿Ves? No se me sujeta. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. He quedado atrascado... para mí esto es lo lógico empujar estas piedras y pasar por ahí a ver, es que siento la pinta de que se pueda hacer pero no no me deja es que esta roca tiene toda la pinta de las marcas de poder meterse con el piolet por aquí pero pero el caso es ¿cómo llego hasta ahí? que se puede hacer la pinta de quinto Adiós. Mirad, es que además tiene toda la pinta de que tenga que pasar por ese saliente a esa roca. Tiene toda la pinta, pero... ¡Coño! ¡Coño! ¡La madre que la parió! Después de una hora intentando subir por ahí... Después de una hora intentando subir por ahí, tío... Manda narices... ¡Ay, señor! ¡Jona, aquí hay un mural! Jesús del Gran Poder Muestra una caja. La inscripción dice la caja de plata de Ischel. Debe de estar en la ciudad oculta. Es una leyenda maya. Dice que la caja invocará al dios Kukulcán. El dios de la creencia. Eso busca la crinidad. Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami. Un tormento. Un terremoto. Una erupción volcánica. Una erupción volcánica. Un dios de la creación. Bueno, para los mayas, Kukulcán es el dios de la creación y la destrucción. Esto parece la constelación de Hydra. Pero las estrellas están descolocadas. Y podrían haber aprovechado para hacer un... El típico puzzle que tienes que darle tus vueltas a eso, eh. La llave del corazón de Ischel libera la purificación. No debe caer en manos de la trinidad. Vencemos lo bien. Mierda. Zambo. Guardias de la trinidad. En cuanto toques eso, se activa la trampa. Estaba claro. Mierda. Yonah, dirígete a una zona elevada. Oh no, la has cogido, ¿verdad? Acabas de activar el sistema de autodestrucción. Están en camino. El doctor Domínguez y más hombres, por lo visto han encontrado lo que buscábamos. Entonces, empieza el asedio. Sí, para eso son los refuerzos. Sí. Sí. ¿Te oí? Vale. Domingo viene esta noche, ya lo sé. Lo que digo es que la tuya va a injuntarlo. ¿Qué coño crees que estoy haciendo? Justo estoy tomando la bomba de agua. Vale, vamos a asegurarnos de que todo vaya correctamente. ¿Cómo va esa bomba? Joder, que asesina, tío. Sí, coge los rocos así. ¿Has terminado con esa bomba? ¿No puedo arrancar la bomba? No es momento para juegos, apuntado. Yo quiero arrancar la bomba. No me dejes arrancar la bomba. A pescarlo en el ascensor. La operación apagona ha comenzado. Los trabajadores locales no deben salir de aquí con vida. Ah, joder. Sigamos el plan. Asegúrate de que el perímetro esté asegurado. ¿Qué habrá? Vienen inspectores, preparados. ¡Mierda! No pasa nada. Lo arreglaré. Esto está tardando demasiado. Si Domínguez tiene que esperarnos cuando llegue, se va a liar una buena. ¿Qué está pasando en la entrada? Los autólogos están aquí. ¿Y ahora qué? La operación apagón se ha adelantado. Odio este puto país atrasado. No se puede construir nada que funcione. Resimido. Venga, vamos. Por fin. No, es increíble. ¿Ahora qué? ¿Y si le pego un ton parezo? ¡Mierda! Me ha pillado. Los autólogos han sido rebajados. ¡Mierda! ¡Mierda! Operación apagón completada. Nada de testigos. Excavación asegurada. Debo darme prisa. Me cago en mi vida. Ya se han enterado. Espero que mereciera la pena. Sí. Los niña indéciles deberían haberse metido en sus asuntos. Campamento base. Aquí, Lider Gamma. ¿Dónde están los refuerzos? No me vengas con tonterías. El sitio está asegurado, pero necesitaré... 실패 de recuperaciones. Los preferencias de la Jax. No sé si como operación, el tipo con легitaje. Playa a la Jax. No sé si dejo la Jax. Los armamento base. No sé si dejo la Jax. No sé si dejo la Jax. Con la Jax. Los armamento base. y con uno de los dos quieres decir tú, ¿verdad? me han pillado ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Hm! I'm gonna kill you No, 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 no. No me acuerdo cómo se recargaba. Vale, así. Vale, por aquí no hay más cosas. Qué turbia Lara robándole a los muertos, tía. Voy a coger la lámpara. Sí, por un momento me pareció... Ah, no, mira, es con el cuadrado. Pues mira, si la puedo coger, qué guay. Oh, una cajita. Ahí está. Bueno, aquí me estarán esperando por ente y la madre, pero bueno. Alto, no le hagáis daño. Lara Croft. Era todo de masa bonito. Claro. Claro. La llave de Chancel. He sacrificado mi vida por esto. ¿Dónde está la caja de Chancel? Dámela. Está en un lugar seguro. ¿No la tienes? Nunca imaginé que te la llevarías sin más. Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Claro. Mi nombre es Indio, Australia. Tú mataste a mi padre. El apocalipsis. La muerte del sol. Claro. Mientes. Lara. La notaste al coger la llave. Los temblores son normales. Se aproxima un tsunami. Y esta es la primera de muchas catástrofes por tu culpa. Tú habrías hecho lo mismo. Sí. 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 Coger una llave. Pusiste el apocalipsis en marcha. ¿Te das cuenta de la tragedia que has provocado? Alas, al final resulta que somos los malos y todo. Ahora depende de mí. Detenerla antes de que nos consuma. El tsunami. Claro. Claro. ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! Oh, eso me ha dolido, aunque creo que haya más. ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Ende vas! ¡No encuentro la salida! ¡No encuentro la salida! ¡Rápido! ¡Déjame salir, que me ahogo! ¡Me cago en tu padrín de boda! ¡Venga, que me ahogo, tío! ¡Necesito una salida! ¡Que me voy a morir! ¡Pero usa la punta del piolet, tía! ¡Es un poco inútil tú, eh! Hay que esquivar los escombros La que has armado, pollito ¡Vale! Dice si, chaval Te estás cubriendo de gloria Y de nuevo Vale, si no te equivocas de botón Igual como que mejor, eh ¡Eh, eh! ¡Pero si llegaba! ¡Te estás vacilando! ¡Te estás vacilando! Ahora nos subimos a la pala ¿No llego? ¿Y entonces? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Y por dónde tengo que ir? ¿Entonces? Vale, y si espero mucho Me mato ¡Pierda! Eso fue fallo mío ¡Eso fue fallo mío! Miércoles Portugal Bueno, esta vez se cogió Bueno... ¡No! 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 Por supuesto Todo lo demás Son fallo tuyo Del plan Siempre es fallo tuyo ¡Oh! ¡Mierda! Proff Joder, lo tengo que repetir todo ¡Pero! ¡Hostia! ¡No! ¡No te muevas! ¡Intento agarrarte! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Mierda! Es todo culpa tuya Eres una asesina ¡Jona! ¡Jona! ¿Lara? Estaba preocupada He fallado O peor ¿Qué dices? Dominguez Tiene la dada La perdí Después de todo lo que mi padre pasó Le he dado a la Trinidad justo lo que necesitaba Usará la caja y el cuchillo Para rehacer el mundo ¿Para rehacerlo cómo? No lo sé, cree que puede librarlo del pecado y de la debilidad Ese tipo debemos Debemos detenerlo Es todo culpa mía Lo arreglaremos, ¿vale? Lo prometo No, 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 no Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad Necesitamos la caja de plata Vale, pero antes Vamos a poner a salvo a esta gente Y luego vamos a por la caja ¡Nadie está a salvo! No, no, si él se hace con la caja Tengo que irme, solo yo ¿Solo tú puedes qué? No sabes si esto lo has causado tú, Lara No estás solamente tú Esta gente nos necesita Y nos necesita ahora Además, ¿qué es lo que tenemos por venir? Necesitamos más que peces rosas y coronas de plata Para alcanzar la ciudad oculta O ya ayudar a esta gente Y luego buscaré una Y tú deberías hacer lo mismo, chata Paisaje desolador, ¿eh? Que si es lo que te besemos Pues si la tiene la! Paisaje desolador, ¿por qué? Creo que buscamos una montaña volcánica. La corona de plata debe de ser un anillo de nubes. No puedo dejar de pensar en toda esa gente de antes. Lo han perdido todo. El enigma dice... Sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata donde deliberan las gemelas. ¿Qué serán las gemelas? Esta tormenta no me gusta nada. Es solo un poco de lluvia. Nos centraremos en la montaña con nubes. Una montaña con nubes. Se la centramos. ¿Cómo sabremos que es la correcta? Intuición. Es la única pista. El mural dice que habrá más desastres. La mejor forma de ayudarlos es detenerlo como a la Trinidad. Lo que sentí al coger la daga... ¿Te refieres a los temblores del tsunami? Más que eso. Fue como si hubiera despertado algo. Sé que no tiene sentido. Sé que es difícil de creer. Pero confía en mí. Confiemos el uno en el otro. He visto algo por aquí. ¿En serio? Eso es. Esta tormenta no me gusta. ¿Y si volvemos por la mañana? Estamos muy cerca. Supongo que unas turbulencias no van a detener a la Trinidad. Claro. Miguel, ¿hay algún sitio para aterrizar? Sí, puedo dejaros cerca de Kuwak, Jakku. Vamos. Joder, mola. Agarraos, esto se va a mover. Toma, pedruscazo. Y ahora se ha ido todo lo que va a pasar, ¿verdad? Ahora ya está el flashback de lo que ya pasó. Y ahora se supone que volvemos al presente. Donde empezó el juego. Después del accidente. Eso tuvo que doler. Uy, qué sueño. Uy, si ahora es a las nueve. Y yo aquí. Y yo aquí. Muy buenas, BossBotty. Bueno. Sí, yo con estos pelos. Pues lleva muy poquito, BossBotty. No sé si llevaré un 3, un 4% o algo así. Bueno, chicos. Hasta aquí llegamos. Que ya para mí es tarde. Para mí es tarde. Ya tenía que estar haciendo la cena. Que mañana tocarían a las 4. Nada, no me entretengo más. Toda esta semana, mientras me dure el Playstation Now, seguiremos... Seguiremos con... Con juegos del estilo. Espero poder llegar primero. Es que hoy tuve cosas que hacer y no pude empezar a la hora normal de... De mi horario. Pero bueno. Estos días que vienen. Pues... Primero... Pues igual de 6 a 7 probaremos algún jueguecito. Y además al ser de estos nuevos. Gracias por el follow, BossBotty. Al ser de esto... Al haber cambiado hoy el catálogo de juegos. Pues iremos mirando a ver lo que hay. Y según... Según vaya viendo lo que hay. Pues ya mire... Pues eso. Jugaré primero una horita... A otras cosas. Y la última horita... Seguiremos el... Seguiremos el Tomb Raider. Que me están volando. Me están volando. Por momentos me vuelve loco. Pero me están volando. Chao, Horus. Venga. Nada, gente. Me despido. Como siempre. Deseadnos... Mucha salud. Mucha suerte. Gracias. Gracias. ¿Qué? Gracias. Gracias por ver el video.